La Palabra Diaria Lunes 22 de Mayo del 2023 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró a unos discípulos y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, ¿Entonces qué bautismo habéis recibido? Respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos dignas sobre ellos, el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses, hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Se levanta Dios y se dispersa a sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian, como el humo que disipa, se disipan ellos, como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios En cambio los justos se alegran, gozan en su presencia de Dios, rebosando de alegría, cantad a Dios, tocad a su nombre, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara, caza a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no uses comparaciones, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Espíritu de fortaleza Como cristianos bautizados en el nombre de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo de fortaleza. Con su ayuda tendríamos que ser capaces de dar un espacio al dolor y al sufrimiento de nuestras vidas. De todos modos, es parte de vida humana. Pero para los cristianos, el sufrimiento tiene más sentido todavía. ¡Gracias!